Hoy hace un buen día para gastar bromas, hoy es 1 de abril, hoy es April Fools Así que más de uno habrá caído en alguna troleada, o al menos eso pienso Pero bueno, aquí en España estas cosas se hacen el 28 de diciembre Hola buenas hermanos, hermanas, primos, primas, cualquier miembro de la familia que me esté viendo Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a analizar, como todos los años, qué es lo que nos ha dejado rotos por este 1 de abril Este hombre siempre nos hace una que otra cosita El año pasado fue Bloodbath, que lo he completado por la gracia hace poco El año anterior fue Bloodlash, en el que ofrecía 1000 dólares a que alguien se lo pasase y tal Y bueno, pues la verdad es que no sé qué pasó con eso Y hoy pues vamos a ver qué hay, porque ni siquiera lo sé, no tengo ni idea, así que vamos a hacer así Y a ver qué es lo que nos vamos a encontrar Para aquellos que preguntan, sí, aprovecho para llevar una camiseta verde porque no tengo puesto el croma Porque si no literalmente, yo creo que sería una persona transparente o estaría literalmente destruido Y es que vamos a ver qué tenemos por aquí Vale, tenemos el weekly y el daily, que no creo que haya nada El normal, ese del weekly, que aquí tengo el Bloodbath completo Le damos a... O sea, hace dos años que no veo esta imagen de... Y nada, pues poco más y aquí no hay nada O sea, no ha cambiado... Roptom no ha cambiado el weekly este año Y en el daily, ahí está, lo tengo ya cargadito Vale, vamos a hacer una cosa, esto no es tan difícil como yo pensaba O sea, no es tan difícil comparándolo con puede ser Bloodlust, Bloodbath, etc, etc, ¿sabes? Así que yo creo que puede ser una buena idea si hacemos una cosa bastante rápida Vamos a escribir un tuit que diga, por ejemplo Que se apuestan a hacer el daily de hoy en un intento Y me voy a hacer una captura Sí, mira, esta captura, ¿ves mi cara? O sea, parece súper favorable, así que la verdad es que sí Yo creo que antes de ver las apuestas Vamos a intentar esto Que literalmente está en 0, 0, 0 Y para mayor expectación me temo que Iré colocando el pulsómetro Muy bien, ya está funcionando, así que Vamos A intentar Hacer esto de una Ya estoy pensando en eso y solamente Me sube el pulso un rato A ver, por favor Lo bueno de esto es que lo tengo un poquito fresco Porque me lo pasé en streaming hace No mucho Porque estaba Aburrido 28 14 15 16 16 16 ¡Vamos! 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 ¡Va-mos! ¡Vamos! ¡Va de real mi pulso, tío! ¡Va de real mi pulso! ¡Me tengo que relajar un rato, tío! ¡Vaja, baja! ¡Baja! La próxima vez lo haré con monedas ¡Os lo juro, os lo juro! Bueno, bueno Esto, esto ¿Qué hago con mi vida? No puedo ni hablar, es que se sube un poco, es que ya sube Bueno, pues GG, supongo GG, un Intento, no sé, esto ¿Qué hago? No, en serio, es que mira como se me pone el pulso O sea, es que me está dando algo O sea, me está dando realmente algo Necesito relajarme un poquito más Porque esto no es bueno Para mi corazón ahora mismo Ok, tras ponerlo en Twitter y dejar de convulsionar Voy a proceder a leer, pues a ver qué cosas Me han dejado esta gente Aquí tenemos el repertorio, 26 intentos Pues no, pues ha sido solamente uno Pero con monedas, si no, no vale A ver, hay que avisar Yo, las monedas si queréis las hacemos después Pero el nivel está pasado Yo solamente he dicho un intento No he dicho monedas o sin monedas Me hago un mes un nivel alto de miembro Vale, mira, te voy a dar hasta el like Para que veas que te he leído En menos de 5 intentos y me cambio el nombre de Twitter Por lo que quieras Venga, vamos allá 3 intentos y te doy 200 euros Yo creo que por el mero hecho de haber sido un intento 1-3, no me lo va a dar Pero bueno, al menos estoy muy satisfecho Dicho por el que no iba a volver a apostar en la vida Pues oye Por primera vez en la vida, como tú dices Por primera vez Me sale bien Déjame disfrutar mi momento de gloria Bueno, pues nada Segundo vídeo consecutivo Que debido a esto no me va a durar 10 minutos Pero bueno, que queréis que os diga Esto ha sido muy divertido y eso Espero que os hayáis gustado Que os hayáis entretenido Yo no debería jugar tanto con mi corazón Bueno, tampoco esperaba realmente hacer un intento Creo que han pasado más cosas en este April Fool Como que han subido un nivel muy antiguo Que debería haberse verificado hace 50.000 años Y cosas así Pero bueno, poquito a poquito Lo vamos a ir viendo Muchas gracias por haber venido Y dicho esto Hasta mañana Bueno, espera que se me ha olvidado Justo he cortado Y tengo que hacer ¡Pling! Y ya está Y bueno Pues eso Solamente era para eso Ahora sí Adiós ¡Gracias!